Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Espero se encuentren muy bien Bueno, la verdad es que ahorita yo no me siento de lo mejor, ¿saben? Porque tengo que darles una noticia Ay no, la verdad es que me guste muy bien Bueno, fíjense que la cosa de que por cosas de la vida Bueno, esta serie de videos que vieron es como que lo grabé Porque dije yo, tengo que al menos dejar algo, un contenido antes de irme Y por eso aprecio mi outfit porque me van a ver por última vez guapa No, miren, fíjense que la verdad es que por cosas personales me tengo que retirar del canal La verdad es que no quería que esto llegara, llegara, la verdad no quería que este momento llegara Porque he pasado tantas cosas en el canal, o sea, he vivido momentos buenos, momentos malos Y siento de que esto ha sido una nueva experiencia pues y que va a quedar como recuerdo Porque cada vez que entra a Tatiana voy a ver ahí los videos donde yo estaba Y pues, muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en serie, muchísimas gracias Pero, no sé qué vas a decir, ¿qué crees tú Tatiana? Pues, yo siento de que, no sé, como que agradecer y expresar a cada una de las personas Que en su momento también le hizo como que un detallito O sea, y eso es algo que nunca se le pidió a ninguna persona Sino que usted con su carisma se lo ganó Lastimosamente, como ella dijo, son cosas personales por las que ella se retira Y pues, creo que no me corresponde a mí este, como se llama, como que decirle no, Jenny, quédese Porque, obviamente, pues son problemas ya de ella, personales Y lastimosamente, pues, esté en ella que los quiera compartir o no Pero, la verdad es que respetamos su decisión Creo que yo siempre le dije aquí que aquí a nadie teníamos obligado El que ha entrado, pues, yo siento que, como Jenny misma expresó en el video anterior Que yo no he sido mala persona Y el que se ha ido, siempre se ha ido por su voluntad propia Así que, pues, nada, pues agradecerle Si quiero, voy yo Y pues, sí, o sea, de mi parte nada más, no me queda más que agradecerle, verdad O sea, el apoyo que le dieron a Jenny, la verdad es que estoy muy contenta Pero, la vida es así, pues, se va ella, vienen personas nuevas Bueno, la verdad es que ya tenemos Para ella mejor que yo Ya tenemos el reemplazo Así que el cuerito va a estar, uva No, o sea, la vida es así, la vida es un ciclo O sea, ahora estamos y mañana Dios sabe solo dónde nos va a poner Entonces, o sea, de mi parte, muy agradecida Jenny por haber estado en el canal La verdad es que, o sea, a pesar de los buenos y malos momentos que tuvimos juntos Siempre tratamos como que de llevarnos bien, siempre nos respetamos nosotros mismas Y pues, agradecerle a todas las personas de verdad que la apoyaron Y si algún día, obviamente, pues, quiere regresar Usted sabe que las puertas del canal están abiertas La verdad es que, como yo lo dije, usted es una chica increíble O sea, me da tristeza, va, y todo Pero, como le dije, yo no me puedo como que meter en, en, ¿cómo se llama? En las decisiones de ella, no me corresponde a mí, pues Y este, pues nada, agradecerle, estoy infinitamente agradecida Gracias por dar lo mejor de usted Gracias por también, o sea, no sé, como que aguantarme también Porque quizás como los seres humanos tenemos momentos donde somos felices Y donde no somos tan felices, pero ella siempre estuvo ahí a pesar de todo A pesar de que a veces también cambiamos la hora de grabación, los días de grabación Creo que Jenny nunca dijo, no, yo ese día no voy porque no sé qué O sea, sí tomamos como que nuestro roce, va, pero O sea, todo tranqui, no, no, no se va enojada No se va porque nos peleamos O sea, no se va porque yo le he hecho algo Simple, simple y sencillamente se va porque O sea, por motivos personales, pues Y pues, nada, pues, agradecerle Bueno, le voy a pasar ahí unas palabritas Porque no sé si quiere decir algo más Porque el video no es mío No, pues, la verdad que no me queda nada más que decir Que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dio Uy, el gallo Y pues como dice Tatiana, primero Dios, si todo sale mejor, pues volver Volver, si ustedes quieren va a volver al canal La verdad es que, Cayo, cállate Como lo dijo ahí un comentario Que la meta es llegar a 100.000 suscriptores Y siento que eso era como En eso quería estar yo con la Tatiana O sea, apoyándola y todo eso Porque, o sea Estábamos las dos en el canal Y los logros que tenía el canal Siento que era como de la doba Porque las dos como que siempre tratábamos de dar lo mejor Incluso, como ella dijo en videos anteriores Ella se encarga de De ¿Cómo se llama? De ponerle la intro a los videos De subirlos De ponerle los títulos ¡Shh! ¡Cállate, Cayo! Y yo, o sea, le ayudaba en las portadas Pero bueno, lastimosamente Esta etapa de su vida ha finalizado Y tiene que decirnos adiós La verdad Ay, la verdad es que Que no me gustan las despedidas Y bueno, que Y no quisimos hacerlo en un lugar así como que Como que, este ¿Cómo se llama? Como que O sea, un lugar especial Porque aquí teníamos O sea, yo ni tan siquiera sabía que Ella me iba a decir ahora esto O sea, vino y me dijo que O sea, me explicó sus razones Ajá Y o sea, y yo como A mí me gusta decirle las cosas a ella No iba a ser como Mira, tengo un mensaje Mira, ya no voy a llegar O sea, tenía que venir Grabar contenido Y decirle Mira, esta cosa pasa O sea, y gracias a Dios He sido la única que ha terminado grabando un video Diciéndome adiós Ajá Pero igual Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y si en algún momento Se acuerdan de mí Vayan a buscarme allí En mis redes sociales Ajá Allí síganla Igual, o sea No es como que se va a morir Allí va a estar Así que O sea Si ustedes quieren conocer más a fondo de Jenny Vayan y busquen en sus redes sociales Pues Como les dijimos No nos vamos peleadas En ningún momento O sea, por malos entendidos Simple y sencillamente Porque Siento que también una etapa Era una etapa de ella finalizada Y pues La vida cambia La verdad que sí Todo cambia Todo llega a su final La verdad que todo Todo es para siempre Me hubiese gustado llegar hasta diciembre Para que me dieran en Inalda Nada más para que me dieran en Inalda Por cumplir un año en el canal Ajá Pues sí Y este Bueno pues Nada pues Eso decirles de que Bueno Jenny La vamos a extrañar La verdad A mí me va a hacer mucha falta Pero O sea, como le dije No soy nadie para decirle Jenny Quédese Usted ya tomó una decisión Y esa decisión Es irreversible O sea, la verdad es que Solo ella sabe los motivos Y Y pues Respeto su decisión Creo que sería como que Muy Y además que también Y en otra pues O sea, por Porque A veces queremos crecer más Como personas en otras áreas Queremos desenvolvernos Sin embargo Este Ella ya decidió Que Bueno, mi sueño de ser influencer Se ha acabado Pasaré a ser mamá Voy a ser mamá No pues este Queremos decirle que Que Ay, pero se hicieron Bueno, te llego Gracias La verdad es que no me voy No me voy Ay No No, otros No me voy a ir festejando Porque ustedes de ellos No voy a aguantar la mano Ay, no No, miren La verdad es que Paja Yo siento que Los que ya nos conocen Van a decir No, o sea, se van a dar cuenta En mi canal En mi canal Verdad Y gracias a Dios Nos hemos sabido llevar bien Y mucha gente me dice De que Yo les he comentado A algunas personas Que usted ha sido como Mi mejor elección Porque obviamente Como no tenemos Cosas en común O sea, no tenemos Nada en común Pues Nada Ni sus familiares Ni los míos Entonces Eso es algo muy bueno Pues entonces Tenemos Jenny Para rato Esto era nomás Una bromita Una pequeña bromita A ver si de verdad Nos conocen Y dicen No, estamos mintiendo Así que de verdad Un placer Tenerla conmigo Y pues No, no, no No se creen Eso nada más será Una broma Una pequeña broma Así que nos vamos a ver En el próximo Cuídense mucho Y pues No se olviden Escribirle a Jenny Ahí en sus redes sociales No omitir los anuncios Bueno, sí Me he instalado ¿Verdad? Para tener más seguidores Ajá Y que pronto Vamos a estar aquí Este De nuevo Así con otro nuevo videíto Y no se pierdan Los videos Que todos los días subimos Uno a las nueve de la mañana Y otro a las cuatro El Salvador Y no se olviden de revisar Videos anteriores Por si no los han visto O si no Dejen Denle un me gusta Siempre Para que YouTube Nos recomiende Oigan Porque Es muy importante Para nosotros Bye Bye